Recibimos hace unos días una solicitud de reunión de compañeros de Florida y en vez de ir un par de compañeros para allá, nos vinimos para acá a los efectos de conversar con la mayor cantidad de maestros. El país estuvimos en la Valleja la semana anterior, estuvimos en Paisandú también. Estamos recorriendo el país para enterarnos de primera mano de cuáles son las dificultades que hay en los diferentes departamentos y cuáles son las necesidades específicas que se plantean en torno al tema de la escuela primaria en cada uno de los departamentos. Hay veces que las distancias no ayudan en la circulación de información, por lo tanto venimos a escuchar bastante y a contar un poquito lo que estamos haciendo. Usted decía que no es la primera vez, pero sí es importante esta reunión con un sindicato de maestros que tampoco son muy comunes entre los consejeros y los docentes. En realidad la relación del Consejo de Educación Inicial y Primaria con la Federación Uruguaya del Magisterio es bastante fluida. De hecho hay una serie de dificultades en febrero que se resolvieron a partir de la negociación con el sindicato. Lo que nosotros pretendemos instalar es esta lógica de relacionarnos concretamente con cada una de las filiales de la federación y con los maestros de las escuelas concretas. El comienzo de clases este año comenzó el 29 de febrero, como la población ya sabe. Comenzó en mejores condiciones que lo que fue el año pasado. Comenzó en mejores condiciones porque salvo alguna cosa muy específica de obras que no se terminaron, no dieron los tiempos de hacerlo durante el periodo en que no hay niños en la escuela. Casi todas las escuelas empezaron normalmente. Tenemos ahí una situación en Paisandú, tenemos una situación de una escuela en Tacuarembó que una turbanada le voló el techo. Y después, con respecto a otro de los problemas que estamos teniendo que está fundamentalmente ubicado en área metropolitana, que es la falta de maestros para cubrir los cargos, cuando comenzó el año había solo 100 grupos sin maestro. El año pasado, al comienzo del año, había 200. Es decir, se bajó a la mitad. Ese es un problema estructural que tiene el sistema. Se reciben menos maestros de los que se jubilan. Los gurises no quieren estudiar magisterio, estudian otras cosas. O sea que ahí hay una pregunta que hay que contar como sociedad. La administración hoy tiene la obligación de garantizar que enfrente a cada grupo haya un maestro titulado. Ahí la administración tiene una reglamentación de que todas las figuras docentes de la escuela que no tienen clase a cargo a priori, por ejemplo, la dirección, la subdirección, la secretaría, los maestros comunitarios, los maestros seibal, los maestros de apoyo, en caso de que falte un docente y no haya quien cubra esa suplencia, digamos, o ese cargo en este caso, debe resolver la situación. Por otro lado, lo que hemos instrumentado es ofrecer estos cargos que están sin cubrir en departamentos del interior, donde tenemos maestros recién recibidos que no tienen cargo por las características del departamento, concretamente Tacuarembó, Rivera y Artiga. Esto tiene una dificultad que está asociada al salario con el cual ingresan los docentes, es muy poco para... Yo creo que lo mencioné en otro medio, irse a Montevideo por 17.000 pesos, hay que ser muy patriota, pero se está ofreciendo cargos de 40 horas, se está habilitando la elección de doble cargo en Tacuarembó, en Rivera y en Artiga, y nosotros suponemos que con eso vamos a andar bastante cerca de lograr cubrir la totalidad de los grupos. ¿Esto ya se empezó a aplicar? Eso se empezó a aplicar el viernes pasado, ya hubo elección en Tacuarembó, en Rivera y en Artigas, queda como una segunda elección en Artigas pendiente, hay elección de vuelta mañana en Montevideo, y en caso de que haya algún cargo remanente se va a volver a hacer la vuelta de elección en estos departamentos del interior. Dentro de algunos días tenemos Semana Santa, Semana de Turismo, como se le quiera llamar, ¿para qué se puede aprovechar esta semana en el caso de las escuelas principalmente? Ahí tenemos una situación que se va a aprovechar fundamentalmente para terminar aquellas obras que estaban pendientes. Esto que yo te comentaba de las situaciones de Paysandú, por ejemplo, en una escuela donde se refacciona toda la batería de baño, se hace la cocina nueva, se hace una serie de salones, digamos, la escuela está quedando preciosa, pero no estuvo en tiempo para que los buris se comenzaran las clases. Entonces lo que se viene haciendo en esos casos es priorizar qué cosas es necesario finalizar de la obra y aprovechar los tiempos en los cuales no hay niños en las instituciones para avanzar más rápido.